En cualquier momento podemos previsualizar nuestro trabajo. Cuando ya consideremos que hemos acabado podemos exportar nuestro vídeo. Indicando la calidad a la que queremos que se exporte. Esto puede tardar unos minutos en función de la duración del vídeo. Y finalmente veremos que conforme ha acabado ha descargado el vídeo en formato MP4. Para que podamos tenerlo en nuestro equipo.